Ni estoy de acuerdo con la palería, ni estoy de acuerdo con la santería, porque aquí había mucha gente que ha estado conmigo aquí, que ha tenido 20 años y ahora viene, mire, mamá, yo le dejo a pedir permiso que me vea eche el santo, eso es su problema, su vida es suya y hágalo. Después vienen llorando que les ha ido mal, que les ha pasado esto, que les ha pasado lo otro. Entonces yo creo que si tú te acostumbras a comer caragota y arroz, caragota y arroz, si te acostumbras a comer bien, bien, entonces si ellos, es una sopa muy, como dice el andino, un ajíaco muy mal hecho. Porque ellos son paleros, ellos tienen que buscar su sitio, ellos son santeros, ellos por lo menos tienen que venir aquí, pero tienen que tomar las reglas, porque ellos se van y aquí uno que queda enterrando gallinas, ahorita nos ha costado, pero ya ellos han dejado de venir a matar gallinas, pero siempre vienen y escondiditos las matan.